¿Cuáles son los cánones de belleza marcados en la sociedad? Todo eso también ha ido evolucionando en estos 20 años que llevamos del siglo XXI, ha ido evolucionando y ahora los cuerpos de las mujeres no son tan voluptuosos como en aquellas épocas, pero tampoco tan delgados como al principio de este siglo. Y en los hombres es algo ya que es alguna tendencia, en algunos casos, más distinta. En los hombres ya están los actores, están mucho más musculados, tienen más marcadas las formas. ¿Por qué se hace esto? Pues porque lo marca el canon actual de los años que van pasando. Es como igual que se marca el tema de la peluquería o los vestidos y demás. Yo creo que sí. Nosotros estamos trabajando con personas actuales. Es decir, en estos momentos los actores, actrices son personas de este momento. Hace unos años el canon de belleza femenino era como mucho más voluptuoso. Ahora mismo no tanto como eso, al contrario. Hay muchísimos actores, actrices que son cuerpos, vamos a decirle, estándares de la calle. Entonces yo creo que no es ya un condicionamiento en sí del cine, sino es un condicionamiento de la sociedad que va pidiendo esto. Hay mucho, mucho que conseguir que el actor o la actriz se crea verdaderamente su personaje. El maquillaje de la mujer es muy sencillo, salvo que en guión se marque. Que pues está de fiesta, está en un momento determinado, no sé, se va a una reunión y tiene que ponerse más maquillada, más peinada y tal. Entonces el maquillaje tiene que ser muy sencillo en la mujer. En el hombre, tres cuartos de lo mismo. Yo tenía fama, tengo fama de que maquille muy poco a los actores. Maquillaje no debe de notarse salvo, insisto una vez, más que en lo que en el guión nos diga. Si en el guión no lo pide, se le marca mucho más. Si no, no. Todo lo que entendemos por caracterización, que es cambiar de alguna manera alguna parte de la cara, tanto en uno como en otro, es lo mismo. En el sujeto de la maquillaje podemos meter una cara que explota, un señor como el señor de la noche. Es una gran diferencia en producción, en dinero. Entonces, pues bueno, claro, cuando haces una película con un presupuesto alto, pues te puedes permitir el lujo de intentar hacer muchas más cosas. Date cuenta, por ejemplo, que en una película americana puedes tener una preparación, el equipo de maquillaje, por ejemplo, a lo mejor una preparación de semanas y semanas. Aquí en España es lo más complicado. Puedes tener una preparación de un mes, en fin, dependiendo de qué tipo de película. Pero normalmente una preparación ya contratada y todo es muy corta. Es lo más natural posible. Es lo que marca el canon actual de la belleza. Hace unos años tú veías a las actrices en los años 80, 70, 60, mucho, que hiciesen lo que hiciesen siempre. Llevaban su raya en el ojo, salvo esas sucuntadas excepciones. Entonces, no. Todo eso se fue quitando, pero hace ya tiempo. Ya poco a poco se fue quitando y en eso sí se ha evolucionado bastante. Se ha ido a que sea algo mucho más natural el tema del maquillaje y de la peluquería y vestuario, etc. El cine tiene un gran poder, totalmente, no te quepa la menor duda. Por eso hay muchas veces que hay que ver. El cine tiene que ser, desde el punto de vista, tiene que ser entretenimiento y denuncia. Pero tiene que ser una denuncia que entretenga, lo que sea. Tiene que contar, denunciar lo que pasa con el boom de las películas estas de ciencia ficción, sobre todo en los últimos años con Marvel y tal. Hay mucha gente que está obsesionado con esos chavales y chavalas así de todas las edades. Eso mismo lo hacía en TVOs, en el cómics, que llamábamos nosotros TVOs. Pero no. Entonces sí, con esa identificación que hay ahora. Pero lo que es a nivel humano, sí. Sí. Sobre todo determinado tipo de cine. Cuando es un tipo de denuncia social, maltratos y demás, pues habrá muchas personas que se identifiquen con eso. Y eso, en el fondo, es bueno porque es un tipo de cine de denuncia que muchas veces no le damos la suficiente importancia. Lo vemos como un espectáculo y tal. Pero hay películas de estas. Ciar Boyain, por ejemplo, ha hecho algunas más, un par de ellas o tres. Y ese es un tipo de cine muy interesante. Y yo creo que sí, ahí se puede identificar. Yo supongo que sí, que habrá gente que identifique tanto de un sexo como de otro.